Esta vida no viene con los tristones, ni que no se encafe, pero no está bien, no es malo, no es malo, no es enfermo, no es tan fuego y no es malo. El culiado nos amorece a la regalo, por quien está permitido. Esta vida no viene con los tristones, ni que no se encaute, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo. Este es un brazo, el culiado no se encafia, pero no es malo. Veran albaqueño, los zan petites y cada union es malo, siguenlos por la regalo, siguenlos por el marco de venir. ¡Aquí va a ser el sueño de la hija sin chamo este, voy a ganar Nueva York a la luna! La Boda Delf Elizabeth Concha, maestra, vámonos, dice. 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 Concha, maestra, vámonos. 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Señoras y señores, y el de la tuba de Santa Catarina me ha hecho acá. Compárense, enséñale cómo se baila en tu tierra el baile que está de moda. El baile que está de moda en tu tierra. Se llama el caballo. ¡Machis! ¡Ah, el burro! ¡Ah, sí, cierto! Es que el picareno es caballo loco. ¡Uh, uh, uh! Perdóname, papá. El flonco oaxaqueño es extenso. ¡Se llama el burro loco! ¡Maestro! ¡Dice! ¡Vamos, vamos! ¡Y se llama el burro loco! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡En la vuelta! ¡Ah, no se llama el veco! ¡Blanda! ¡La tumba! ¡Baila, demane! Brinca el 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 brinca Y es correcto Y es correcto Señoras y señores Ya venimos el control De Mechocan Ahora quiero que hagan dos filas Dos filas a lo largo Quiero que hagan dos filas Dos filas Y que Edo salga de lo baila Porque cuando Edo lo baila Sale chico A ver dos filas Dos filas Por parejas Canta chamba Maestro Chichito González Maestro Chichito Tengo el privilegio Y el honor de contar con Ah saluda Saluda Oxy Oxy vente compadre Vente a bailar Te veo triste Te veo apagado Oxy Bájale ritmo Porque nos vamos con una danza Tradicional De aquí de Pinotepa De Don Luis Guajara Y se llama la danza Se llama la danza De la mascarilla Vamos con Valadiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!